Estamos en estos momentos desde el barrio Santa María la Nueva, en donde tenemos muy buenas noticias para todos los ciudadanos, porque con tan solo mil pesos podemos acceder a muchos beneficios, pero vamos a resolver las inquietudes de cada uno, y por eso nos vamos a montar al solo bus, para que también los ciudadanos le pregunten al secretario. Secretario, ¿en qué consiste el beneficio de mil pesos en el autobús? El beneficio consiste en que la población adulto mayor, los estudiantes y las personas con inmovilidad reducida, para las rutas de transferencia que hacen la transferencia al corredor solo bus, lo que nosotros llamamos la cuenca número 4, tendrán estas personas un beneficio que ya no pagarán dos mil pesos, sino mil pesos, si se van a quedar directamente en la jurisdicción de nuestro municipio. O sea, al no hacer transferencia, solo se les cobrará mil, anteriormente se les cobraba dos mil pesos. Señor Secretario de Movilidad, ¿cómo puede identificar los buses donde se aplica este servicio? Podrán identificar estos buses con un sticker azul y blanco que estará en el parabrisas de cada uno de estos. Tienen la tarifa normal, que es la plena, la de los dos mil, y este sticker irá con un distintivo que es blanco y azul, el cual dirá la tarifa diferencial, la cual será de mil pesos. Como un aporte económico en el transporte público, el alcalde León Mario Bedoya López mejora la calidad de vida de la población itagüiseña en su jurisdicción, convenio acordado con las empresas de transporte que transitan por la localidad. Secretario de Movilidad, ¿todo transporte público tiene este beneficio? No todo el transporte tiene este beneficio. Esto fue una alianza que se hizo con Solobus, lo que hacen parte de la alianza MEI, y solo cobija las rutas que hacen transferencia en nuestro municipio, como son Santa María la Nueva, Los Gómez, El Ajizal, El Pedregal, El Rosario y Calatrava Número 2.